hola qué tal buenos días tardes noches bienvenido a un nuevo vídeo en el cual estamos viendo dentro de la diversificación estamos viendo las acciones de marketing en oficinas vamos a ver ahora la publicidad en pantalla hemos visto los espacios vale que se exceden en la oficina para los diferentes tipos de publicidad distintas empresas que quieran publicitarse eventos de oficinas de bueno pues venta de mercancías sin esto vale o cualquier otra cosa vale como puede ser unicef o las distintas formaciones hoy vamos a ver la publicidad en pantallas en qué consiste esto correo pone a disposición de los clientes la publicidad y promoción de sus productos y servicios mediante anuncios en pantallas digitales instaladas en las oficinas según su ubicación se establecen dos tipos de pantalla la pantalla interior el tiempo de emisión será de 12 horas de ocho y media ocho y media todos los días de apertura de la oficina y la pantalla exterior en escaparate cara a la calle el tiempo de emisión es de 14 horas dos horitas más de acuerdo empieza media horita antes perdón dos horitas más he dicho si empieza media horita 12 horas era de ocho y media a ocho y media y en este caso vamos a tener de 8 a 22 de acuerdo son dos horitas más vale o sea 14 exterior 12 interior recordarlo todos los días del año en las oficinas interiores no en la oficina interior nosotros los días del año sólo es cuando está abierta al público bien qué consiste bueno la capa la captación de la publicidad con impacto vale y mantener la rotación de anuncios pues este por ejemplo la pantalla exterior aquí tenemos una interior y bueno pues aquí tenemos otra y aquí otra y esta es otra está la más parecida que hay aquí en mi oficina de acuerdo fui a y yo he hecho anuncios ahí de ya shop vale anunciando a ya shop para que compren en mi tienda online porque de vez en cuando va saliendo ahí bien plan comercial procesos medios y acciones 90 millones de visitantes al año instalación de mil pantallas para la promoción de servicios 500 oficinas repartidas por todo el territorio nacional rentabilizamos el tiempo de espera del cliente del cliente cinco minutos un anuncio cada 10 segundos ciclos de dos minutos con 12 anunciantes por ciclo comercializados en pantallas interiores y exteriores seis formatos pantalla interior de 55 pulgadas de 2 x 1 y de 3 x 2 y pantalla exterior igual 55 2 x 1 y 3 x 2 lo que diferencia en los seis formatos es interior y exterior vale bueno la contratación puede ser mensual evitan evitamos tramos horarios y semanas desiertas y el contrato mínimo será de un mes posibilidad de prorrogar sin permanencia ni contratos y mínimos ni contratos mínimos anuales y semestrales precios asequible y al alcance de cualquier tipo de anunciante a partir de un euro 30 al día tarifa interior desde 40 euros mes y tarifa exterior desde 66 euros mes puede haber variado algo de acuerdo maximización más misma pero maximizamos el número de impacto y optimizamos el retorno cada repetición de 0,0055 euros pantalla interior modelo básico 7200 view a 0,055 de impresión pantalla exterior modelo básico 11 mil 760 view a 0,056 la impresión bueno estos son todos datos para el tema de la división comercial vale para poder venderlo para poder ofrecer nosotros con saber el tipo de pantalla que tenemos y el tema del contrato que mínimo un mes de acuerdo ya el tema de los precios las promociones y lo que valga y de esto de aquí también pues como que es para nada y por supuesto los precios no hace falta aprender eso también bueno el número masiva de los anunciantes son cuatro por pantallas y tiene un descuento por repetición normal vale aquí tiene hasta cuatro vale pues si te sale 40 lo hacen cuatro pantallas de sale 112 o sea de 160 está quitando un poco que bueno está quitando lo que pone aquí un 30 por ciento pero bueno que ya le digo que por el incremento de las repeticiones se aplica un porcentaje de descuento de un día un 20 y un 30 vale pero que bueno no es una cosa que nosotros tengamos que saber vale sabe que tenemos que saber que hay un descuento bueno políticas comerciales descuento por contratación de pantallas descuento por volumen y descuento por contratación de número de pantallas del 5% al 25% en qué consiste esto si acabamos de decir que era 4 hasta 4 el máximo el tema este bueno vamos a ver estamos diciendo que también que podemos contratar en distintas oficinas de acuerdo pues si pudiéramos contratar entre 6 a 25 tiene un 5% si queremos contratar de 26 a 100 pantallas sería un 100 un 10% y de 101 a 200 sería un 15 y de 201 a 500 sería un 20 y más de 500 sería un 25 quiere decir que si nosotros ponemos un anuncio por ejemplo de la volvagen que va a lanzar un coche y quiere tenerlo en todas las oficinas y contrata las 500 pantallas pues tendrá un 25% descuento un pedazo de descuento también un pedazo de publicidad claro bueno la política comercial pues descuento por contratación de meses descuento por el periodo como acabamos de decir y el descuento por contratación de meses número de pantalla del 5 al 25 vale aquí lo tenemos y bueno pero ya le digo esto tampoco enrollaron mucho con esto simplemente saber lo principal vale que tiene descuento en función del número de pantalla del número de anuncio y sobre todo que el mínimo es un mes de acuerdo y luego son contratos anuales o ya eso como se acuerde de acuerdo una cosita más que quiero que sepáis el pago mínimo para que se pueda hacer por tarjeta o sea por por recibo tiene que ser de 1000 euros de acuerdo si no tiene que ser en efectivo de acuerdo la contratación tiene que ser en efectivo si es más de un mes si puede ya para hacerse automáticamente por por cuenta vale a través de un contrato otra vez como vosotros queráis pero para si os vais a contratar un contrato mínimo y os va a costar 40 euros pues lo tiene que pagar en efectivo de acuerdo o en efectivo tarjeta pero allí en la oficina may tuve correo 2022 arroba gmail.com no es 22 de acuerdo cuidado 24 2024 aquí no está corregido y es simplemente para los que quieran el tracker el tracker de este mismo tracker el que yo utilicé para mi oposición y algún día lo enseñaré para que veáis lo guarro que estaba este de aquí por supuesto aquí no están todos los temas y bueno por aquí podéis ponerlo por tema voy a ponerlo como queráis vale bien pues esto ha sido todo de este vídeo las pantallas yo digo recordar los formatos los seis formatos que hay tanto para interior 3 para interior 3 para exterior los 55 pulgadas de los tercios de medios técnicas saberlo de aquí no hay que saber tampoco tanta numeración y todo el tema simplemente sabe que en función de la de lo que contratemos pues tenemos un porcentaje de descuento pero soy hasta el nivel ya un poquito ya ha metido en comercial y sabe bueno que se han puesto más de 600 pantallas por la nivel nacional y bueno el horario por supuesto es importante para poder ofrecerlo no sé si habrá por aquí algo más no poquita cosa vale todos son detallitos aquí tenemos la de dos por uno tres por dos 55 vale tanto interior exterior suman las seis los seis formatos de pantalla y bueno pues yo de aquí también me aprendería por supuesto lo que es el tema de la contratación como hemos dicho que sería mensual mínimo vale recordar también lo que os he dicho que para pagar por por a través de recibos a través de la cuenta porque tendría que ser aunque tuviese el contrato tendría que ser superior a 1000 euros si no tiene que ser pago en efectivo o tarjeta vale eso recordarlo no viene ahí pero yo lo sé yo lo digo número máximo denunciante por pantalla hemos dicho que era 4 o sea que ahí nos pasamos ya de todo el tema de este rollo de 525 y poco más el que quiera el tracker que me lo escriba chao bambino nos vemos el siguiente vídeo no me seáis infieles vamos a por todas vamos a por cien